Toluca vs. Pumas por donde ver. Toluca recibe a las 19 horas el próximo sábado, 5 de octubre en el Estadio Nemesio 10, a los Pumas de la Universidad, partido de la jornada 10 del campeonato Apertura 2024 de la Liga MX. Los Diablos vienen de golear en casa, al Atlas de Guadalajara 4 goles a 1, donde el canterano Isaías Violante convirtió doblete para su cuenta personal, y Paulinho con soberbio gol, se posicionó como líder en absoluto de la tabla de goleo. Por otro lado los Pumas de la Universidad sorprendieron ganando en su visita a las Águilas de la América, por la mínima diferencia 1 a 0. Tras 10 fechas disputadas los Diablos, marchan en la segunda posición con 21 unidades como sublíderes del torneo, mientras que los Pelinos se mantienen ubicados en la posición 5 de la tabla general con 17 unidades, que les permite continuar en la cola de líderes del torneo. Una victoria en casa para los Diablos le permitiría continuar alejándose de sus más cercanos perseguidores, como lo son Tigres y Monterrey, de ahí que la importancia de ganar en casa este sábado, será primordial para el cuadro mexiquense para continuar en la lucha por el liderato general, que hoy ostenta la máquina celeste del Cruz Azul. Otro duelo de 6 puntos para ambos conjuntos que pelean la parte alta de la tabla, pues los felinos marchan a solo dos unidades del cuadro rojo con 19 puntos, por lo que una derrota en estos momentos del campeonato para ambos conjuntos, podría alejar las posibilidades de pelear por el liderato general en la recta final del torneo. A pesar de lo complicado que parezca el siguiente enfrentamiento, la buena noticia es que podría darse la aparición de Federico Pereira en el cuadro titular, quien ya trabaja al parejo de sus compañeros, un regreso esperado por la afición, ¿cuándo y dónde ver el encuentro entre Toluca vs Pumas? El partido está programado para el sábado, 5 de octubre en punto de las 19 horas, desde el Estadio Nemesio 10, mientras los aficionados también podrán seguir el juego a través de la transmisión de Canal 5 o por la señal de TUDN. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez. ¡Galos!